Muy buenos días, les cuento que últimamente lo que hago es que me pongo mis suplementos, acuérdense, dos de cada bote, dos de alfa, CRC+, dos de omegas, dos de microplex y una, la vez me tomo una de mito to max porque esa me activaba mucho, y me la preparo con mi proteína de doctora. La verdad solamente le pongo, ahí viene la medida, le pongo una tapa de esta con agua, aquí está la medida, miren, y con esta proteína es con la que me tomo mis suplementos, entonces, salud. Se me está olvidando algo, en las mañanas también me estoy tomando unas gotitas de yarru pom, así directas, nada más, unas cuatro gotitas. Háganlo, se van a sentir geniales.